El IBEX 35 ha roto este miércoles su racha alcista de año nuevo. El selectivo español no ha logrado encadenar tres jornadas consecutivas con subidas y se ha tomado un respiro. Concretamente el IBEX 35 ha caído un 0,33% y se ha situado en los 9.436 puntos, aunque hay que destacar que ha sobrepasado el nivel psicológico de los 9.500 puntos. De hecho, durante la jornada ha cotizado varias horas por encima de él. El farolillo rojo de la sesión ha sido red eléctrica y es que el Tribunal Supremo ha dictaminado que las compañías eléctricas deben pagar por el tendido que tienen en los municipios, algo que ha hecho que el valor lo haya recibido con caídas de más del 2%. Por lo que respecta al sector bancario, este miércoles ha sido una jornada mixta. Por un lado, BBVA ha cerrado con una caída de más del 1%. En el otro lado tenemos a Banco Santander, la entidad con más peso en el selectivo, que ha cerrado con una subida del 0,19%, aunque ha llegado a cotizar por encima del 1%. Sin embargo, ha sido Grifols quien ha liderado los avances con una subida de casi el 3%. Y es que la compañía es una de las más beneficiadas por el aumento del dólar y es que el 60% de las ventas de esta compañía son en Estados Unidos. Además, JP Morgan ha subido su recomendación de compra. También hay que hablar del crudo, que a estas horas cotiza con subidas del 1% después de que en la jornada de ayer subiera hasta los 58 dólares, para después bajar hasta los 55. Por lo que respecta a las divisas, el euro se está recuperando después de que ayer tocase mínimos de 14 años. A estas horas cotiza con subidas del 0,68%. En el plano macroeconómico, este miércoles hay que destacar que el paro en España ha registrado su mayor descenso anual en la historia. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.